¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Trent Alexander-Arnold. Con el partido a su favor. Este equipo mueve el balón a placer. Ahí van los pelotas en el área. Ahí le cortan el balón a Sala. Firmino. Esta puede ser buena. A ver en qué termina esto. Ahí le entrega de nuevo. Ese disparo quedó en la defensa. Ahí se viene el córner, poder ampliar la ventaja. Y ahora ahí a Derson, esto sigue. Frustraron el pase de Sala. Detengan el juego que está adelantado. Manchester City acaba de entregar el balón. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Gol. Gol. Garbara. Gol. Garbara. Gol. Gol. Bárbara. El jugador estaba adelantadísimo. El jugador estaba adelantadísimo. Henderson. Henderson. Estos pueden terminar en gol. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. El jugador tendrán. Más tiempo asistido. Nos reunimos. Más tiempo. El tiro tendrá la vuelta. La jugador es de este momento. Bárbara. entre lo que le ha dicho el entrenador y lo que ha escuchado Gracias por ver el video Echamos un vistazo a la pizarra y no, no ha cambiado nada en el entretiempo el Liverpool sigue arriba a ver si lo pueden continuar Alerta, alerta el City perdió la bocha Es un genio pasando la pelota Manny buena recuperación del amor Otra vez la bocha cambia de dueño Sala Cuidado que pueden terminar en gol Vinaldo Queda en evidencia que quieren ampliar la ventaja Le sacaron la pelota al arquero ¡Ojo! A ver en qué termina esto Ese balón va al palo ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gigantézco lo de este portero! No es bueno ni mucho menos La gran oportunidad que se pierde no se retira Jordan Henderson Joel Gomez Henderson Vinaldo Maneja la pelota y se acerca al arco rival ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! Formidable el trabajo defensivo ahora tranquilidad ¡Ahí están buscando el contraataque! Se ha defendido muy bien el equipo contrario los obliga a retroceder ¡Excelente movimiento! Dejó limpiamente sin valor al rival Sala ¡Pubi Firmino! ¡Firmino! ¡Con gol! ¿Y qué querés que te diga? Estaba muy cerquita ¿Qué iba a ser el alcalde? ¿Sabés lo que le va a contar Olvidas esta jornada y no sabés que he vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la máquina lo más rápido posible ¡La diferencia es más amplia todavía! ¡Tres a cero! ¡Gol! ¡Firmino! ¡Firmino! ¡Ahí van los pelones en el área! ¡Control de Firmino! ¡No de Firmino! ¡Firmino lo tiene cerca! ¡Atento puede ser! ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡Gol del Liverpool! Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4 a 0 Buena forma de cuidar el balón Balón que se escapa por la mano Es el City que tiene un saque de mano La fiesta de goles va a seguir La fiesta de goles va a seguir Así como reacciona el público Parece que si algo malo hubo en este equipo Todo es responsabilidad de este jugador Acá, o son todos culpables O son todos fenómenos No lo pueden situar de esta manera Y ahora que decimos Marito Si lo que vendíamos era un partido Que iba a ser equilibrado Ha sido todo menos eso Es una cosa que uno no llega a entender Porque fíjate que eran dos buenos equipos Hasta que empezaron a jugar el partido Jordan Henderson Virgil van Dijk Virgil van Dijk Virgil van Dijk Liverpool regala la pelota Marito vamos a tratar de ser cautos En este momento Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local Te la escuchan Firmino la tiene cerca Impresionante la salvada Gol Gol Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0 Y les digo algo Se viene más Regresa el balón a los buenos Dijk Bernardo Cinga Atento que se viene a la contra Perdieron la pelota Se ha frustrado a contra Salah Formidable como pacalinchada de la bola Yo no sé si hará la hora Pero el público Tiene las manitos calentitas tanto aplaudir Espectacular la jugada Maris Atento que desde ahí le puede pegar Maris Gol Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado A no ser que empiece el partido a cero Esto da lo por terminado Y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más Mario anotan Pero les queda todavía mucho camino por recorrer Solo un gol de consuelo parece Si lastimosamente este partido ya está definido Ante un equipo que se ha empleado totalmente Ahí están buscando aprovechar la ocasión La quise con lo que no define bien Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor Pero la ejecución no fue tal Ya van 38 minutos de la segunda parte Pelota que regrese el compañero Pobby Firmino Firmino la tiene cerca Grandísimo Overson Cubrió todo el arco Recompina el gol Y entraba Gol Your goal Lo han lucho y bastante el que tiene premio Uncle ¿Qué habilidad que temo quien tiene el ganor del partido, que venía? El almuerzo Peabros ¿Qué definición? Grun Grun Un minuto atrás Artur Overson Overson Ahí tiene una buena oportunidad de contra Sturme Oh, qué facilidad le sacó la pelota Raheem Sterling Mantiene la pelota y se acerca Buen cruce Están presionando el arquero en la salida Así llegamos al final del partido Maravilloso partido, Mario Marcharon la diferencia, lo pasaron por encima, al contrario Maravilloso partido, Mario Marcharon la diferencia, lo pasaron por encima, al contrario Maravilloso partido, Mario 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 NV abann No lo mejan Maravilloso partido, Mario Maravilloso partido, Mario Maravilloso partido No es así del amor